La Palabra del Señor Estamos en el capítulo 3 del 1 al 13 ¿Y qué nos dice San Pablo? Mejor dicho, San Pablo le está escribiendo a este joven, querido hermano Está muy bien dicho que quien aspira a ser obispo No es poco lo que desea Porque el obispo tiene que ser irreprochable Fiel a su mujer Sensato, equilibrado, bien educado Hospitalario, hábil para enseñar No dado al vino ni amigo de reyertas, peleas Comprensivo, no agresivo ni interesado Tiene que gobernar bien en su propia casa Y hacerse obedecer de sus hijos con dignidad Uno que no sabe gobernar su casa ¿Cómo va a cuidar de una asamblea de Dios? Y así continúa Pablo entonces le está dando aquí instrucciones directamente A aquellos que aspiran de cierta manera Pero no solamente el aspirar como un deseo de decir Porque antes que nada el servicio al frente de una comunidad Es como dice el mismo nombre Es ser un abad El abad en hebreo significa justamente esclavitud, esclavo Esto significa ponerse al servicio de los demás Y por eso está pidiendo todos estos elementos Y al mismo tiempo te pide y te dice Que eso hay que demostrarlo primero en la propia casa Tenemos que vivirlo nosotros en nuestra propia vida Eso es lo que nosotros decimos tantas veces El chancho que te habla de limpieza La ñañemoí al frente de una comunidad Pero sin embargo somos como los chanchos Y entonces que quiero comenzar a dar ahí lecciones Sobre cómo vivir limpios Pero yo soy un puerco Entonces queridos hermanos Vean importante la ñajendumina Llevan ese papel San Pablo San Pablo Y cada uno con su responsabilidad Porque el episcopo No se refiere simplemente a ese obispo Que está al frente de la comunidad en el sentido religioso Sino que el episcopus Mirar desde arriba Quiere decir que tenés una capacidad verdaderamente De ofrecer lo positivo y lo lindo ¿Por qué? Y porque vos lo estás viviendo en tu propia vida Y que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.